Tan divertida Me gustas así Y es tu mirada clavada contra mi corazón Me gustas así Break it down Y déjate llevar Abrázame Yo no te dejaré Te amaré Prometo nunca a irte Me gustas así Me importa nada más Don't wanna move fast Cause oh 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 Me gustas así Oh 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 Me gustas así You let your body talk I'm holding on to every word Me gustas así And baby you come first Giving you just what you deserve Me gustas así You like an ACDC riff Yeah girl you rock and shake me all night Me gustas así You're supernatural Made of just the way that I like Me gustas así Break it down Y déjate llevar Abrázame Yo no te dejaré Te amaré Prometo nunca a irte Oh 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 Me gustas así Me importan nada más Don't wanna move fast Cause oh 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 Me gustas así Oh 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 Me gustas, gustas, gustas ya Oh 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 Te amaré, prometo nunca irte Me gustas así, no importa nada más So I'm gonna move fast, cause Me gustas así, I'm saying Me gustas así, she wants me to die Me gustas así, me gustas así Me gustas así